Bueno, Eduardo, Eduardo, a ver, la idea, tenemos a un ministro que se llama Fernando Grande Marlaska. Mucho gusto. Mucho gusto, sí. Es el ministro del interior de Pedro Sánchez en España. No es el ministro del canciller Álvarez, que lo conocemos por los dichos que ha tenido ser presidente, el gobierno argentino, etc. ¿Qué le encomendó el presidente Pedro Sánchez que estudie la posibilidad de declarar? Javier Milaya, el presidente argentino, persona non grata. Se está estudiando un artículo, en realidad, una ley, un convenio que firmó Franco en 1968 y la utilización del artículo 9 para declararlo persona non grata y entonces dejarlo o impedirle el ingreso a España el 21 de junio, en vez de que el presidente vaya a recibir un premio a ese país. A propósito, van a usar un artículo de esa ley de Franco. De Franco, claro. Bueno, y están intentando buscar otro tipo de leyes y de artilugios como para impedirle. ¿Cuál es el problema que tiene la Moncloa, la Casa de Gobierno de España? Es que no hay procedimiento, no hay antecedentes de que haya pasado esto con un presidente de la nación como es el Javier Milay. Y, digamos, además la personalidad de Milay es que como no hay procedimiento porque es algo inusual, lo que podría pasar es que el presidente argentino, independientemente de esta decisión, vaya. Es lo que está estudiando, repito la Moncloa, es que vayan a, o el avión vaya a lo que es el aeropuerto, en este caso militar, Torrejón de Ardaos, en la capital madrileña, o en la capital española, en Madrid. Y que, bueno, esto traiga una afrenta y una dificultad muy grande porque, repito, al no haber procedimiento, lo declaran. Es una cuestión solamente declarativa y esto puede traer otro problema. Ahora, ¿es factible? Se está estudiando. Es cierto que se está estudiando. Algunos simplemente están viendo si esto le puede traer mayores beneficios a Sánchez, ¿no?, en medio de las elecciones europeas, o prejuicios. O prejuicios en términos de lo que se está debatiendo en ese país. En términos diplomáticos, cuando se declara una persona no grata, eso significa que no es bienvenida al país. Sí, pero puede llegar. Puede ir. Pero puede ir. El tema es que cuando se aplica en términos diplomáticos y se lo nombra a un diplomático que está en ese país y se lo nombra persona no grata, esa persona tiene que abandonar el país donde está destinada. No es el caso del presidente. No, no. Porque puede entrar, se la declara persona no grata, yo no sé si se va a ir de España. Sí, repito, lo que dicen es, algunos dicen, lo declaran antes de que llegue. Pero como no hay procedimiento más que la declaración, el avión y la, digamos, la inmunidad que tiene el presidente le permitiría aterrizar. Quizás no pueda aterrizar en el aeropuerto, en este caso militar, que tiene la capital española, pero podría ir a otro aeropuerto. Incluso en avión de línea, si va a recibir un premio, como una persona... Y puede bajar del avión. Y puede bajar del avión. Y puede ir a recibir el premio. Exactamente. Por lo cual esto sería una afrenta, una dificultad ya de un tamaño monumental, como decías esta mañana. Y tienen, el temor que tiene la Moncloa es que lo hagan y Milley, con su temperamento, vaya. Es el miedo que tiene. Así que no es simplemente una especulación. Están viendo justamente el ministro Marlaska. Está viendo cuáles son las posibilidades de este artículo, además, como decías vos, de Franco, utilizarle y recalcarle un poco esto al presidente Javier Milley. Como para seguir, ¿eh? Ayer había, independientemente de lo que decía Vicente Vallés esta mañana, el presentado, el más importante que pasaba esta mañana por este programa. Lo cierto es que llegó y están la mayoría de las portadas de los diarios españoles los gritos, los insultos que había Pedro Sánchez en el Luna Park en el día de ayer. Así que me parece que esto puede continuar y va a depender mucho de la situación y el contexto que vaya, sobre todo para las elecciones que está enfrentando tan centrales para la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez en Europa. Bueno, los otros dos temas internacionales importantes esta mañana. Uno es la bronca, si se puede decir, y calificar tanto de Joe Biden como de Benjamin Netanyahu por la decisión. A ver, lo del Estado de Palestina es una discusión que viene casi desde el inicio y formulación de Israel, ¿no? Y hay muchos países que reconocieron el Estado de Palestina. El problema es cuando, a ver, en este momento Noruega, en este momento Irlanda, en este momento España, están haciendo esta situación una situación meramente política, que molesta a Israel en medio también de acusaciones en la Corte Internacional de Justicia por los crímenes que se están llevando. Entonces, hay una situación muy, y hay un enojo muy grande, y Joe Biden en esto sí dio la derecha a Benjamin Netanyahu diciendo, no es el momento, y ha llamado también a la consulta a los embajadores de Estados Unidos de estos países que van a declarar el 28 de mayo o van a reconocer el Estado palestino. Así que es un tema muy preocupante y también, obviamente, que va diseñando lo que es los factores geopolíticos de este momento. Y el último dato, sí importante, para esta jornada de jueves 23 de mayo, es que China vuelve a rodear a Taiwán. Esto es un conflicto muy importante. En Taiwán, hace unos días, asumió el nuevo primer ministro, Lai Shinté. Y, bueno, China rodea de nuevo, sobre todo el estrecho tan importante en términos comerciales que separa Taiwán de China. Y esto es un inconveniente porque aquí también están los portaaviones norteamericanos, están los, bueno, todo lo que es Japón. Y es un ejercicio de magnitud de China para enfrentarse a Taiwán. Así que, a prestar atención a este conflicto. Dale.